Creo que es clave el poder compartir experiencias, experiencias de lo que estamos empujando en nuestras distintas ciudades, desde los gobiernos locales y sobre todo de poder compartir esas experiencias con personas que también han podido llevar adelante proyectos en una sociedad que muchas veces genera mayores dificultades para las mujeres y por tanto ver cómo lo han logrado en distintas ciudades, cómo se ha podido hacer avanzar proyectos transformadores y que posicionen a las mujeres con su autonomía económica, autonomía política también y que promuevan una sociedad que en su conjunto tenga a la igualdad en el centro y creo que en eso los liderazgos de mujeres en distintos gobiernos locales pueden aportar a este desafío que es un desafío local pero también un desafío en América Latina y en todo el mundo. Bueno, son muchas las dificultades que hay en las sociedades aún para que las mujeres puedan tener liderazgos en igualdad de condiciones que los hombres. Creo que siempre tenemos que demostrar que podemos hacerlo, que podemos hacerlo bien, que tenemos las capacidades y que no hay una única forma de tener un liderazgo, ni siquiera dos entre los supuestamente femenino masculino, sino que entender que podemos desarrollarnos con distintos liderazgos, con distintas reflexiones críticas, pero que pongan en el centro que somos sujetas, sujetas de derecho, que tenemos miradas y que las hemos puesto a conocimiento de la ciudadanía para poder empujar proyectos de cambio. Así que creo que esa dificultad del mostrar que podemos hacerlo, que tenemos las condiciones y el respaldo ciudadano, ha sido un techo para muchas y esperamos que la llegada de distintas mujeres a los espacios de gobierno local abra caminos para muchas más que vienen en la política pero también en otros ámbitos de la sociedad.